Baila y goza Ahora que todo lo nuestro se acabó Ya no me culpes de este fracaso Nunca has sido sincera conmigo Solo jugabas con mis sentimientos Ya no seré el pañuelo Que se llama tu llanto Tampoco un mendigo Al que me pagas mal Mejor mire muy lejos Lejos de tu lado A donde no me hiera Jamás tu recuerdo Muy mal que dure toda la vida Un día olvidaré Esos menos recuerdos Que llevo dentro de mi pecho Ay, ya no sufras corazoncito Que pronto llegará Quien sepa valorar tu cariño Y quien te sepa amar Y quien te sepa amar No hay mal que dure toda la vida Un día te olvidaré Ingrata mujer Con el estilo de siempre Jens y Mauricio Jens y Mauricio No hay mal pañuelo Que se llama tu llanto Jens y Mauricio Tampoco un mendigo Al que me pagas mal Mejor mire muy lejos Lejos de tu lado A donde no me hiera Jamás tu recuerdo Muy mal que dure toda la vida Un día olvidaré Un día olvidaré Esos menos recuerdos Que llevo dentro de mi pecho Ay, ya no sufras corazoncito Que pronto llegará Quien sepa valorar tu cariño Y quien te sepa amar Y quien te sepa amar Música Música Música